Música Hola que tal, bienvenidos, esto es Cesar Desarrollo y Paz, un gusto acompañarles para contarles las buenas noticias ocurridas en el departamento del Cesar esta última semana. Una vez llevada a cabo la licitación pública comienza a prestarse el servicio de alimentación escolar, servicios administrativos y de aseadoras en las instituciones educativas del departamento. Más de 150.000 estudiantes del Cesar tendrán su alimentación escolar, pues fue adjudicado este programa que permite la entrega de 125.000 raciones de alimentos aproximadamente. Lo que queremos es que ellos tengan de primera mano todas las herramientas necesarias, como es la alimentación, como son las aseadoras, como es el personal administrativo, que puedan contar con este personal. Luego de surtir el proceso y término legal de la licitación pública que ofertaban los servicios de alimentación escolar, aseadoras y administrativos en los establecimientos educativos oficiales del Cesar, el gobierno de Francisco Valle dio como ganador a los siguientes operadores. Para la zona norte, el ganador y el que se adjudicó, al que se le adjudicó el contrato fue la UT Niñez para el Cesar, e igualmente para la zona sur se le adjudicó el contrato, fue la UT Alimentación del Cesar. Atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, el gobernador Francisco Valle extendió la invitación a los 24 alcaldes del departamento para que se sumaran a una bolsa común y realizar una sola contratación. Aunque algunos alcaldes han mostrado su intención, hasta la fecha no se ha suscrito convenio con algún ente municipal. Jóvenes profesionales del departamento del Cesar adelantan estudios de maestrías y doctorados para comenzar dentro de unos años a revertir ese aprendizaje en el sector agropecuario del departamento del Cesar. Y han contado con el apoyo del gobernador Francisco Valle en Galita. Estoy en la parte de suelos. Yo soy la persona encargada del análisis de suelo, de aprender la parte del laboratorio del suelo y el tema de recolección de muestras y todo lo concerniento a la parte de suelos. Ha sido una iniciativa, mi concepto, muy buena. Pienso que va a generar un desarrollo para el campo y para la agricultura favorable. Pienso que tiene el potencial para que la ganadería comience a generar la rentabilidad que puede tener. Dentro del grupo hay mujeres que han asumido el compromiso con la mayor responsabilidad para en poco tiempo volcar esos conocimientos en pro del campo cesarense. Estudiamos maestría en ciencias agrarias, es para el desarrollo y el fortalecimiento tecnológico y agrario de acá del departamento del Cesar. Agradecida totalmente con la gobernación del Cesar, agradecida pues primeramente con Dios, con mis familiares que han sido también un impulso y con las mejores expectativas y las mayores expectativas para aportar mi granito de arena aquí en el departamento del Cesar. Alejandro Strauss Salazar resume el pensamiento y el proceso de estos jóvenes. Este programa es bastante importante, no pensando a nivel personal, es un impacto que estamos realizando a nivel regional, a nivel científico y a nivel nacional. Es necesario, era necesario que lo tengamos y empezamos ya, se están poniendo las primeras, segundas y terceras piedras, ya estamos bastante adelantados con todos y pienso que es algo que va a beneficiar muchísimo a la zona, no solamente al Cesar. El gobierno de Francisco Bayangarita acaba de adjudicar el proyecto de pavimentación urbana para siete municipios del departamento del Cesar. Esto con el fin de mejorar la movilidad y la calidad de vida de los cesarenses. El gobierno de Francisco Bayangarita continúa avanzando con obras que contribuyen al bienestar de los cesarenses. Recientemente se adjudicó a la empresa Isas Limitada, que representa al consorcio Vías Urbanas, el proyecto para pavimentar las vías urbanas en algunos barrios de Valledupar, La Paz, Chimichagua, Chiriguaná, San Alberto Agustín Codazzi y el corregimiento de La Loma en El Paso. El proyecto fue aprobado en sesión de OCAD por más de 20.115 millones y busca pavimentar más de 79.000 metros cuadrados en siete municipios, en algunos barrios que no cuentan con la infraestructura vial adecuada que permite una movilidad vehicular digna. Con estos pavimentos no solo se mejora este aspecto, sino que se evitan accidentes y problemas de salud originados por el polvo en tiempo seco y paraguas estancadas en temporada de lluvias. En Valledupar se beneficiarán los barrios Divino Niño, Populandi, 450 años, con la pavimentación de 6.043 metros lineales. En Chiriguaná se pavimentarán 1.069 metros lineales. En el municipio de La Paz los beneficiados son los barrios La Florida, Canadá y San Francisco, donde se pavimentarán 1.292 metros lineales. En el corregimiento de La Loma, en el municipio de El Paso, se pavimentarán 1.028 metros lineales. Mientras que en Chimichagua, en el barrio La Florida, serán 1.050, en Agustín Codazzi, 1.108. Y en los barrios Arevalo y Betancur, del municipio de San Alberto, se pavimentarán 1.100 metros lineales. La primera dama del departamento del Cesar, Edna María Viña, recibió con mucho entusiasmo a las mujeres que comenzaron a llegar a la casa-taller, con el fin de comenzar a capacitarse en los cursos que ofrece este programa. Es un día especial para mí. A mí va a empezar un proyecto, algo que yo soñé que podía hacerlo y creo que ya se está acercando ese sueño, estoy llegando a la realidad. Es importante para ustedes porque van a tener una oportunidad, una oportunidad de capacitarse, de tener más adelante un apoyo para que formen su propia microempresa. Ellas aprovecharon la oportunidad de las cámaras para expresar de alguna manera su satisfacción con el gobierno de Franco Ovalle. Me escribí en la parte de artesanía. La expectativa mía es montar la empresa. Primer gobernador del departamento del Cesar, en el tiempo que tengo sabiendo en Mayudupar, de que nos da la oportunidad, nosotras mujeres como cabezas de hogar. Una gran sorpresa de ver tantas mujeres que queremos capacitarnos y de ver que nos van a dar una ayuda a la gobernación. Siempre he admirado eso porque las primeras damas de la gobernación han sido excelentes mujeres. Le doy gracias primeramente a Dios, al señor gobernador, a la primera dama, que nos haya tenido en cuenta. Muy bueno y contenta también con el mandato de Franco Ovalle. La administración de Franco Ovalle busca apoyar a la mujer emprendedora de este departamento, respondiendo a sus necesidades con acompañamiento integral, que va desde el desarrollo de sus ideas de negocios hasta la comercialización de sus productos. Hacemos una primera pausa en Cesar, Desarrollo y Paz. En segundos regresamos. El reto anti-Aedes aegypti, 7x3, con 7 recomendaciones. Acabas con el Aedes aegypti, mosquito transmisor de 3 enfermedades, zika, chikungunya, dengue. Dale la vuelta a baldes, recipientes y botellas. Elimina de tu hogar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua. Lava y cepilla albercas, piletas y tanques. Cubre bien los depósitos de agua con tapas y plásticos o mallas de polisombra fina. Cambia el agua de floreros, desmaleza patios y jardines. Cambia el agua de los bebederos de animales todos los días. Pasa la voz, educa en tu barrio. Tu participación es decisiva. Por un Cesar libre de dengue, psique y chikungunya. Secretaría de Salud Departamental, Gobernación del Cesar. La Oficina de Paz del Departamento del Cesar comenzó a trabajar en lo que tiene que ver con la reintegración. La paz comienza a ser una realidad en el Departamento del Cesar. La reintegración es trascendental en cualquier proceso de paz. El hecho de aceptar quienes en algún momento fueron nuestros victimarios no es fácil para cualquier ciudadano y más cuando se ha sido víctima de algún flagelo o de un hecho victimizante del departamento. El tema de la cartografía consiste en hacer un diagnóstico situacional, poblacional a los habitantes del departamento sobre qué esperan ellos de la reintegración, del proceso de reintegración que se deviene dentro de los próximos años. En algún momento fueron nuestros victimarios no es fácil para cualquier ciudadano y más cuando se ha sido víctima de algún flagelo o de un hecho victimizante del departamento. Yo considero que una de las cosas que nos puede conllevar a que verdaderamente haya un proceso de reintegración de las personas que en estos momentos han decidido entregar las armas por parte de la FARC y una verdadera reconciliación es poder tener la oportunidad de sentarnos a mirar y a darle el apoyo a todo este proceso. Como seres humanos nos hemos equivocado y eso no nos da pie para tener odio, rencilla entre nosotros humanos como humanos. Tenemos que querernos participar, conversar, ponernos de acuerdo para que este país salga adelante y cada municipio y cada departamento seamos mejores personas como ciudadanos que somos todos. La única esperanza que tienen muchos estudiantes para prepararse profesionalmente es la beca de César. El gobierno de Francisco Bayangarita acaba de aumentar el número de becas. Pasamos de 14.000 a 15.000 este año. El gobernador Obay explicó que en 2017 las matrículas pasarán de 14.000 a 15.000. Se va a beneficiar el mayor porcentaje de la Universidad Popular del César con un 80%, la UNAD, la Universidad del Magdalena y la Universidad de Pamplona. El proceso se adelantará durante los dos semestres del año a la Universidad Popular del César, UNAD, Universidad del Magdalena, de Pamplona y Santander. Esto es una cifra que estamos incrementando, que el proyecto total estaría en 8.200 millones de pesos este año para poder garantizar también un buen nivel de formación para jóvenes. El secretario de Educación del César explicó el proceso de inscripción. Solamente necesitan los estudiantes presentar el certificado del CIPEN y el certificado de prueba a saber, primer semestre. Para estudiantes en niveles avanzados, aclaró. Para permanecer con la beca solamente deben obtener el promedio de 3.7. Esto es un requisito indispensable. Cada uno de los estudiantes que presente su certificado de CIPEN financiamos el 70, el 60 y el 50% de la matrícula. Gran expectativa hay en el mundo del deporte en el departamento del César. Acordi al gobierno de Francisco Valle, en Garita ya definieron la lista de nominados para lo que será la gran noche de los mejores. Están los nominados para la noche de gala de escogencia del mejor deportista del año, vigencia 2016. Se escogieron seis nominados, donde obviamente se tuvo en cuenta las postulaciones de las ligas departamentales. En la categoría mejor deportista del año fueron escogidos Cristian Camilo Cotes de atletismo con discapacidad visual, Magdi Avermejo y Arcángel Barbosa de judo, Oscar Muñoz y Álvaro Gómez de tecuondo, y el aroaco Jesús Gómez Izquierdo de levantamiento de potencia. Se estudió bien el récord que mandaron todas las ligas y fuimos lo más transparente posible. Aquí tratamos de hacer las cosas lo mejor, que las personas tengan confianza, que aquí está presente la otra Jenny como representante del gobierno departamental, los miembros de Acord. En la categoría deportista revelación del año, los nominados son Natalia Linares y Andrés Felipe Arguelles de atletismo, Camilo Hernández de judo y Juan Esteban Tangarife de patinaje. La exaltación y premiación a los deportistas liderada por Acord y la Gobernación será el viernes 24 de febrero como un estímulo al esfuerzo de este importante gremio del departamento. La donación de órganos se convirtió en la única esperanza para muchas personas enfermas. Ya comenzó a regir la ley que permite que cualquier persona sea donante de órgano. Aquí les explicamos cómo funciona esta ley. ¿Cuáles son las ventajas? Usted ya es potencial donante. Con la entrada en rigor de la ley 1805 de 2016, todos los colombianos, después de su fallecimiento, son potenciales donantes de órganos a menos que dejen expresa su negativa ante el Instituto Nacional de Salud, entidad que regula la Red Nacional de Donación y Transplante. Se acerque a una notaría, haga un documento en el que exprese su negativa ante la donación, lo autentique y se envíe al Instituto Nacional de Salud en la Ciudad de Bogotá, ya sea por medio electrónico o medio físico. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Salud, sigue impulsando la Red de Donación de Órganos con acciones de sensibilización y entrenamiento a personal de salud para que las posibilidades de lograr una extracción y posterior trasplante de órgano y tejido sean cada vez mayores, lo que representa una esperanza de vida para muchos pacientes. En el 2016 se realizó el primer rescate, se lograron rescatar riñones, se favorecieron dos personas. En el 2017, empezando este año, afortunadamente para todas esas personas que están en la lista de espera, se lograron rescatar cuatro órganos y favorecer el mismo número de personas. Una de las tareas sobre las que más ha trabajado la coordinación de la red es derribar todos los mitos que existen alrededor de la donación y el trasplante de órganos, los cuales no le permiten a muchas personas ver la donación como el acto de solidaridad y amor que es. Puedo decirles con toda seguridad que en Colombia nunca ha existido el tráfico de órganos, nunca se ha favorecido, ya que es un procedimiento muy complejo, un procedimiento que requiere de estudios previos, exámenes especializados y de personal especializado para hacer la extracción de estos órganos y la implantación. Una pausa en Cesar Desarrollo y Paz, ya regresamos. El reto anti-Aedes aegypti, 7x3. Con 7 recomendaciones, acabas con el Aedes aegypti. Mosquito transmisor de 3 enfermedades, zika, chikungunya, dengue. Dale la vuelta a baldes, recipientes y botellas. Elimina de tu hogar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua. Lava y cepilla albercas, piletas y tanques. Cubre bien los depósitos de agua con tapas y plásticos o mallas de polisombra fina. Cambia el agua de floreros, desmaleza patios y jardines. Cambia el agua de los bebederos de animales todos los días. Pasa la voz, educa en tu barrio. Tu participación es decisiva. Por un Cesar libre de dengue, sika y chikungunya. Secretaría de Salud Departamental. Gobernación del Cesar. Regresamos al Cesar Desarrollo y Paz. El gobierno departamental se acaba de reunir con coordinadores de gestión de riesgo. Fueron puestos al tanto de los programas que se adelantarán durante este año en esta materia. El encuentro entre el mandatario y los coordinadores se dio en el marco del primer Comité Departamental de Gestión del Riesgo. Para revisar todos los planes de contingencia, las ayudas, los acompañamientos que hay que tener por parte de la Oficina Departamental de Riesgo y la Unidad Nacional de Riesgo. La idea es que estemos preparados, alistemos los equipos y las necesidades frente al desarrollo del verano intenso que se está presentando y los incendios forestales. Atender las necesidades de suministro de agua de veredas, corregimientos y cabeceras municipal a través de los carros perforadores. Aprovechar para atender la red terciaria del Banco de Maquinarias de la Gobernación y a través de un convenio que suscribiremos con el Batallón de Ingerieros. Esto nos va a permitir rehabilitar vías terciarias que comunican los centros urbanos con las poblaciones rurales. Aguas del Cesar es la empresa de servicios públicos por medio del cual se articulan los entes territoriales para garantizar agua potable y saneamiento básico. Para conocer un poquito más acerca de esta empresa, les presentamos la siguiente nota. Los planes departamentales de agua se dedican a organizar, coordinar y planificar la estructuración de agua potable y saneamiento básico de los departamentos de acuerdo a cada una de las localidades y a cada una de las características de los municipios que hagan parte del departamento. En ese orden de idea, nosotros nos encargamos de los presupuestos para los proyectos que se pretendan priorizar y nos encargamos también de tener proyectos que sean sostenibles en la operación y que cumplan con las especificaciones propias de cada localidad. Bueno, Aguas del Cesar es un estructurador de proyectos. Los estructuramos, los priorizamos y los viabilizamos ya sea en el ente nacional o en el ente departamental. Lo hacemos a través de la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel nacional o lo hacemos en los ocados regionales o departamental. También tenemos una instancia de viabilización que es un comité de viabilidad dentro del departamento y coayuvamos con los municipios cuando ellos tienen los proyectos formulados y los revisamos y le hacemos el proceso de viabilización. Por otra parte, también nos dedicamos a coayuvar en el cargue de informaciones al suite, en fortalecimientos institucionales a las empresas de servicio público, a quien haga sus veces, en la parte operacional, institucional o en la parte administrativa, le brindamos asesoría desde Aguas del Cesar. Y también estamos en el esquema regional de aseo en 11 municipios y 8 corregimientos del departamento. Bueno, Aguas del Cesar no opera los sistemas de acueductos ni de alcantarillado de los municipios del departamento. En el caso propio, estamos hablando de 19 municipios que son los que hacen parte del plan departamental de agua, ya que estos están a cargo, como la Constitución así lo especifica, de las administraciones municipales y ellos han delegado esta función en las empresas de servicios públicos o quien haga sus veces en cada municipio. Conexión educativa a continuación en Cesar, Desarrollo y Paz. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karen Yulena Pereira. Soy estudiante del décimo grado de la Institución Educativa San Miguel. El día de hoy les voy a presentar nuestro proyecto en desarrollo, el proyecto Laboratorio Electro-SIC. Es tan importante para una institución y para la calidad educativa de todos los estudiantes, tener docentes con un amplio sentido investigativo y creativo. En este caso, quisimos mostrar el trabajo de nuestro maestro. Me encuentro en el laboratorio de física de nuestra institución. Estoy acompañada con el profesor Edwin Abello, quien nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Este proyecto consta de dos partes. Primero que todo, tenemos un panel solar donde va a alimentar nuestro circuito para eventos de laboratorio. Una batería, un regulador, un inversor que nos ayuda a alimentar nuestro sistema. El componente directamente es para hacer las prácticas de laboratorio, los muchachos trabajan, actúan. La facilidad de este laboratorio es que encontramos los dispositivos a la mano y que podemos directamente aplicar con los estudiantes de manera directa. Y ellos van identificando para qué sirve, cómo se utiliza y cuáles son las finalidades de cada uno de ellos. A través de la tabla, Bluetooth nos sirve para qué. Para que los dispositivos robóticos puedan generar ambientes de aprendizaje. Y aquí, unos conceptos básicos que es para aprender. La idea es que entremos al departamento con innovación y con ideas claras para que los estudiantes puedan manejar y manipular sus propios dispositivos. Me encuentro aquí con un estudiante de nuestra institución, Diego Gutiérrez, quien nos va a explicar qué ha aprendido a través de este proyecto. Bueno, aquí tenemos la papelera que hace unos minutos nos hablaba nuestro profesor. Está compuesta de material reciclable. En el interior encontramos distintos sensores con los que funcionan con aquel dispositivo que tiene una tabla integrada. Lo más importante de este prototipo es que tenemos esta batería que si se agota, se vuelve a recargar con el panel solar que tiene integrado aquel dispositivo. Bueno amigos, desde la sede Melvin Jones, esto fue lo que quisimos mostrarle a Conexión Educativa. Zarellis es nuestra representante Fides en el carnaval de Barranquilla. A ella, la primera dama del departamento del Cesar, Edna María Viña, le impuso la banda. En una noche carnavalera llevada a cabo aquí, en la plazoleta de la gobernación del Cesar. Con estas imágenes los dejamos y volvemos la próxima semana para seguirle contando las buenas noticias que se originan en el departamento del Cesar. Bendiciones para todos. Felicidades. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.